Música Ayer conocí un cielo, un sol, un hombre de suelo Un salve de misión y una canción, gris de mis sueños Ya he, ya he, ya he, y yo no sé, y sus ojos negros Ya he, ya he, ya he, y ahora si me quiero, puedo vivir con mi educho Un salve de mis sueños, un hombre de suelo Un salve de mis sueños, un hombre de suelo Un salve de mis sueños, un hombre de suelo Un salve de mi niña, un hombre de suelo Y donde no seas la juventud, no encontré, ojo de si Como lo que tienes Realiza maestra y carayay, cae la reja Para el callante y ha, que de mi cara a la zona Y ha, ya la vida de mi edith He de venir hasta mi rumbo Y donde no seas la juventud, no encontré, ojo de si Como lo que tienes Ah, yo no sé, ya la vida de mi edith Ha, yo no sé, ya la vida de mi edith Una mujer debajo de su cabello Un río de sal y un barca abandonado en el desierto Ya he, ya he, ya he, y mi pasado en tus ojos negros Ya he, ya he, ya he, y ahora sí que no puedo vivir sin que yo yo Le pido al cielo con un deseo que mi corazón pueda vivir Mi recorrido ya es un deseo y una cosa que deja Deje de vivir hasta mi luz, mi deseo me hace conocer Le pido al cielo con un deseo que mi corazón pueda vivir